El gabinete ruso renunció hoy a fin de dar espacio al presidente Vladimir Putin para llevar a cabo los cambios constitucionales que anunció este mismo día, explicó el saliente primer ministro Dmitry Medvedev. Por su parte, el mandatario agradeció al gobierno que encabezó Medvedev por todo lo que se hizo en esta etapa de nuestro trabajo conjunto. Quiero expresar mi satisfacción por los resultados que se han logrado, dijo en una reunión con el gabinete. No todo se hizo, pero todo nunca funciona completamente, agregó. Entre los posibles candidatos para suceder a Medvedev figuran Sergeyev Sovyanin, alcalde de Moscú, Maxine Oreskin, ministro de Economía, y Alexander Novak, ministro de Energía, citó The Moscow Times. Ahora, Medvedev, que junto con el resto del gabinete seguirá en funciones hasta la designación del nuevo equipo, asumirá la jefatura adjunta del Consejo de Seguridad de Rusia. Pidió brindar al presidente la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias en estas condiciones. Creo que es correcto que el gobierno de la Federación de Rusia intervenga de conformidad con el artículo 117 de la Constitución de Rusia, agregó. Putin propuso confiar a la Duma del Estado, Cámara Baja Parlamentaria, la designación del primer ministro, viceprimer ministro y ministros federales, lo que podría dejar entrever sus intenciones de mantener su influencia política cuando termine su actual mandato. Cuando fue primer ministro, Putin era visto como el poder detrás del entonces presidente, Dmitry Medvedev.